En sesión extraordinaria, los diputados de la 72ª Legislatura de Michoacán dieron entrada a la solicitud de renuncia a la gubernatura del Estado enviada a la tarde del jueves por Fausto Vallejo Figueroa. Quienes estén a favor, sílvanse manifestarlo. En contra, abstenciones, aprobada. Presento a ese Honorable Congreso del Estado mi solicitud de renuncia al ejercicio de mis labores como gobernador constitucional del Estado libre y soberano de Michoacán de Ocampo. Toda vez que derivado de la última revisión médica me informan que no he recuperado mi salud a cabalidad. En una sesión que no duró más de 15 minutos, se turnó el documento a la Comisión de Gobernación para que sea analizada y emitida una resolución. El Pleno ha quedado debidamente enterado del documento leído. Túrnese a la Comisión de Gobernación para efectos de los artículos 44, fracciones 24 y 25 y 57 de la Constitución Política del Estado libre y soberano de Michoacán de Ocampo. Se citó nuevamente a sesión extraordinaria a las 17 horas de este viernes para emitir la resolución de la solicitud de renuncia y dar entrada a la propuesta y aprobación en su caso del gobernador sustituto. Agotado el orden del día, se levanta la sesión y esta presidencia para la programación de los trabajos legislativos y en virtud de la urgencia y obvia resolución que emita esta soberanía respecto al comunicado que contiene la solicitud de renuncia del titular del Ejecutivo Estatal, se cita para celebrar sesión extraordinaria el día de hoy a las 17 horas, hoy 20 de junio del 2014. A la cabeza de la terna de candidatos a dirigir las riendas del Estado durante los próximos 15 meses, se ubica el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Salvador Jara Guerrero, seguido por el delegado de Sede Sol en entidad, Víctor Silva Tejeda y el actual secretario estatal de Seguridad Pública, Carlos Hugo Castellanos. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.